Hola que tal señoras, señores, muy buenas noches, comienza 2010 y aquí estamos de nuevo en el pabellón central de Astravesas, en Localia Vigo seguimos atentos al deporte vigués, seguimos atentos al Kicks Ciudad de Vigo, jornada decimonovena, ADECO ORO, hoy tenemos el encuentro entre el Ciudad de Vigo Basket Kicks y el Fort Burgos y como siempre nos acompañan aquí en el puesto de comentaristas, Manny y Fandy, Manny que tal, buenas tardes, buenas noches, Fandy, tenéis un nombre de dúo cómico, perfecto, empezamos bien, hoy empezamos bien Jesús, hoy empezamos bien, hola David. Bueno pues va a comenzar el partido en nada, nos queda hoy un rival complicado, el Fort Burgos, equipo playoff y que va a ser un rival duro para tratar de enderezar el rumbo en esta segunda vuelta. Pues sí, necesitamos entrar en la dinámica de ganar porque probablemente este sea uno de los últimos trenes que pasen porque tenemos que ganar hoy sí o sí, no hay otro remedio, hoy hay que ganar. Bueno pues va a ser un partido difícil pero no conseguimos ganar fuera aunque tuvimos opciones hasta los últimos segundos que íbamos ganando en el último partido. Y mira, tenemos ahí a Zach Morley, una de las grandes amenazas de este equipo, que es el segundo máximo anotador de la liga, 18,6 puntos por partido y que además se le apoda el asesino silencioso, así que mucho cuidadito los dos. Tiene pinta además, ¿eh? ¿De qué, de silencioso o de asesino? Sobre todo de silencioso. Perdona Manny que te he cortado. No, pero ¿cuál es el...? El número 5, Morley. Tiene pinta de Jack el destripador. De todas más, yo espero que estos de Burgos tengan algo que ver con Galicia y como a los gallegos los machacamos y los pasamos por la piedra, a ver si tenemos un poco de suerte. Bueno pues arranca el partido en las travesas con Patrick Pope llevando la voz cantante. Juega con Marco Succa, quiere jugarse la primera Succa dentro de dos Succa. Comenzamos bien el primer ataque adentro y vamos marcando un poquito el territorio. Juega mientras tanto Hernández, solo le falta Fernández con Albano, aquí le falta Romina. Sigue Albano. Albano quería combinar con Morley. Albano no es el cantante, ¿no? No, no, no. Le falta Romina para ser el cantante. Juega Morley. Ahí estaba Anagoille. Anagoille. Blair, este es el jugador del Copa Urense. Morley de nuevo. Sigue Morley. Peligro, atención. Juega de nuevo con Hernández. El base. Ahora aparece Eloísus. La segunda, la tercera. Bueno el robo ahora. Buena la pelea ahí de Frost. El balón para Succa. Sigue Succa, se lo piensa, no encuentra un amigo. Ahora sí. Balón, pelota para Pou. No podemos ceder segundos tiros como este que ha habido ahora en el primer ataque. Si queremos ganar el partido, evidentemente. Tenemos que amarrar el rebote defensivo. Para poder aparte correr. Pou de tres, no entra, rebote, lástima. Le va a correr para atrás. Sale Hernández. Y ahora sí. Una canasta tan fácil no nos lleva a ningún lado. Primeros puntos de Jason Blair. Es jugador del Cobo Ourense del que me han dicho cosillas. Pero no procede a decirlas en directo. Ya os los contaré luego. Juega Mike Williams. Succa Martín. Patrick Pope. Lástima, no entró ese pase. De nuevo puede ser el balón fácil para Burgos. Ahora hubo falta de Ayan O'Leary. Segundo ataque consecutivo en el que... En que vinieron en contraataque. Y parece que hay jugadores que no quieren correr para atrás. Aparte no vemos el aro, que estamos sacando sin llegar a tirar a la canasta. Que es lo peor que nos puede pasar. Bueno, nos hemos puesto en zona. Vamos a ver el partido en tono positivo. Está empezando. Albano. Se lo piensa desde el 6'75. Morley. Jugaba de nuevo con Aon. Ahora es Albano. Quiere la penetración. De dos. No entra. Rebote. Ahora llevamos ventaja. Entre Williams y Succa. Tiene que entrar. Tiene que entrar. Pope. No entra la primera. Ha sido una falta tremenda. Ya se ha comido la primera. Bueno, pues no ha entrado. Llora Albano. Se lo piensa. Deja para Morley. Atrás de nuevo para Hernández. Se la juega de tres. Rebote fácil Pope. Menos mal porque... Llevamos unos ataques sin encestar. Succa ahora se la juega de tres. No entra. Un poco de paciencia. Un poco de paciencia. Ha tirado sin posición. Ha tirado muy equilibrado. No estamos seleccionando bien los tiros. Es algo fundamental jugar con paciencia, con calma. No lo estamos haciendo. Bueno. Tenemos que subir un puntito de nuestra presión en defensa. Sobre todo lo que es el bloqueo de rebote. Anagonye con Blair. Aparece Morley. Esto es peligroso. Cuidado, no lo dejen. La dejamos. Dos, cuatro. Ha entrado como perigo por su casa. Juega Pope. Ahí está el base que se está saltando, por cierto. Yo creo Pope en el equipo, ¿eh? Williams de dos. Tampoco entra. Uy, madre. Hoy los lanzamientos estamos un poco así, ¿eh? En los lanzamientos un poco así, esa. Y ese rebote es la escala. Bueno, pero ha sido un buen tiro. El tema es que si hacemos buenos tiros tenemos opciones. Si no los hacemos buenos, si no seleccionamos de los tiros, es cuando podemos tener problemas. Suka con Pou. Nos vemos un poco despistados en ataque, ¿verdad? Parece que están haciendo el movimiento de ataque francamente mal. Sigue Suka. Williams. Tampoco. Madre de Dios. Tiros de dos metros. Pero Williams, tienes que correr para atrás después de hacer un tiro. Williams. Tienes que correr un poquito más, Williams. Juega a Anagongye para adentro. El físico. Aloysius Anagongye. Dos seis. Williams parece que está cansado antes de empezar el partido. Bueno. Vamos a animarlo para que corra un poquito. Williams corre. Es verdad que ha estado tocado toda la semana y ha entrado poquito, ¿eh? Pero bueno, no debería afectarle tanto. Juega Williams con Pou. Poca fluidez en el ataque. No los tenéis un poco estáticos. Seis segundos de posesión. Cinco, cuatro, tres. Suka de tres. ¡Ahora sí! Sobre la bocina de la posesión. Cinco, seis. Bonito salto que acabamos de pegar para evitar que se nos vayan ya desde el principio. Esta es la jugada que más duela. Ahora puede robar Williams. Lástima, no pudo hacerse con ese rebote. Juega Hernández. Hay que presionar un poquito más. Le encima Pou. Sí que Hernández puede robar Pou. ¡Qué pena! A punto estuvo de rebañar. No quiero ser... No quiero incordiar. Ahora a ellos no les salió. Quisieron devolver la jugada, pero no pudieron. Ya, yo no quiero incordiar, pero... Parece que Williams está de vacaciones. Juega Suka. ¡Qué bueno! ¡Bueno! ¡Buenísimo momento! Hay que subirlo. ¡Qué bien ahora juego de equipo! Muy bien jugado. Pero ahí abajo hay que meterla. Sin lanzamientos, bastante mal. Morley. Muy buen tapón. Ahora tenemos ventaja. Falta. Falta. Eso está Oleri. ¡Está Suka! ¡No! ¡Madre mía! Segunda facilita de este estilo que no entra. Ahora lo intentaba Blair. Rebote. Ahí metió la manita Oleri. Hay que serenar un poco porque... Hay que dar un poquito de oxígeno. En esa canasta teníamos demasiada ventaja como para hacer el aliú que hicimos y pudimos haber caído. Eso fue lo que hubo tirado. De nuevo Suka. Se lo piensa de tres allá va Suka. Rebote para Frost. Tampoco eso. Eso es válida. Williams, Frost, tampoco. Y ahora ha pitado una falta. Ha pitado una falta ellos. Y ahora damos el minuto. Faltan cuatro metros para acabar el cuarto. ¿Cuántos han hecho fallados en esta sola jugada? ¿Cinco? Tres o cuatro. Ahora ha habido tres tiros fáciles y cuatro tiros fáciles que hay que meterlos. Ahí tiene que hundirla, hombre. La altura que tiene ahí abajo tiene que hundirla. No podemos permitir el lujo de fallar esos ahí a un metro de la canasta. Tú, José, la hundías cuando jugabas, ¿no? Yo sé. Tú eras un hombre que manchacabas bien ganado. Bueno, va Frost. La primera de Frost no entra para no desentonar con el resto del equipo. Nos da la impresión de que parece que estamos un poquito... Es mejor para entrar. De todas maneras es mejor fallarlas ahora y meterlas al final del partido, ¿no? Si hace falta. No, desde luego. No nos acordemos al final. Esta sí entra. Bueno. En fin, cinco o seis. Uno abajo, Kix y Dabigo. Estamos como un poco fríos. A ver si nos calentamos con un contrataque y luego ya entramos en el partido con un poco más de... Blair. A ese era Morley. Y menos mal que tampoco si estén muy finos los jugadores de Burgos. Balón para Patrick Pope. Hoy tenemos ventaja. Mira, Burgos queda lejos. Llegarán cansados. Ha habido nieve por la carretera. Hoy tenemos ventaja, ventaja. Pues de momento tampoco entra el de Williams. Pero para nosotros también estamos cansados. ¿Qué has estado tú echando paladas de nieve allí en el padornelo, Manny? No, hombre. Yo no sé si tú ves la televisión a veces y te informas del tiempo. Pero es de lo que hablan. Gran defensa, Doleri. Estás defendiendo francamente bien. Se la juega ahora Blair de tres. Y esta sí. Alguna tenía que entrar. 5-9. Estás guerrero hoy, Jesús. Me parece que vas a tener batalla. Y os parece que están defendiendo zona ahora. Me parece que nos están defendiendo zona. Una zona impar. 3-2. Y va a haber el primer movimiento por parte de Manolo Pobea. Dos cambios, dos cambios. Petinela por Frost. Se prepara también Galarreta que va a sustituir a Marcos Sukaumu. Bueno, pues estamos viendo ya un poco a ver si entra, por ejemplo, Petinela. Que esté más acertado ahí en esos lanzamientos debajo de la canasta, por ejemplo. Yo creo que va a buscar más la fuerza en la defensa que los aciertos en el ataque. Galarreta. Delante. Ahí de... Y al final va a hacer falta. Las faltas en la otra zona no las pintan. Y son exactamente iguales. Es imposible. Ese contacto que acaba de pitar allí ha habido ahora hace un momento. Cuatro seguidos y no ha pitado ni una. Yo te juro que a veces no entiendo qué pueden ver. Bueno, pues falta el balón para Hernández. Ahí hubo de todo en la zona, pero de todo. Se quiere dar la vuelta a Nagongye. La canasta no entra por nada. La verdad es que en lanzamientos ninguno de los dos equipos está... Los porcentajes son lamentables, vamos. Está encontrando en absoluto el aro. Williams, aparece Galarreta, tiene a Oleri fuera, el pase defectuoso. Recuperación de Blair, balón para Hernández. Cinco nueve seguimos. Morley, delante de él está... Ahí en Oleri, ahora es Hernández con Pope. Quiere encestar Hernández y lo consigue. Cinco once. Bueno, esto empieza a ser ya un poco preocupante. Quedan dos minutos para acabar el primer cuarto y llevamos cinco puntos. Parece que falta intensidad en defensa y fluidez en ataque. Galarreta. Falta. Falta sobre Galarreta. La segunda de equipo. Demasiado, demasiado voto. Y votando tanto no... No se puede crear juego. Maxime cuando no conseguimos ninguna ventaja, ningún voto. Si fuera Ricky Rubio, sí. Patrick Pope. Petinela. No encuentra el hueco. Williams de tres. Dentro, dentro, dentro. Un, dos, tres. Williams. Importantísima esta canasta. Nos va a meter dentro. Ocho, once. Hemos reducido la diferencia a la mitad, exactamente. Ahora le intenta de dos. No entra. Rebote Oleri en dos tiempos. Es un jabalco. Está defendiendo fantásticamente. Oleri, Williams, Pope. Ahora Pope se coloca. Marca jugada. Aparece Galarreta por ahí. Sigue Galarreta. De dos Galarreta. Se salió de dentro esa pelota. Ocho, once. Un minuto diez para que se termine el primer cuarto. Balón para Burgos. Quería conectar con Blair. No lo consigue. De nuevo otra opción para Vigo. Pope con Williams. De nuevo Pope. Ahí está. Ahora es Pettinela. Pettinela se da la vuelta. Bien, Ryan. Muy buena, muy buena. Precioso el movimiento. Bien, Ryan. Quedan 48 segundos. Balón para Forburgos. Albano. Hernández. Ahora aparece Blair debajo del aro. Lástima de falta. Como quedaban ocho segunditos de posesión. Esa falta sí se hace. Hay que hacerla bien, hombre. Hay que hacer una falta y no puede haber acabado. Hay que hundir bien la mano. Bueno, quedan 34 segundos. Ya que después de los tiros habrá una posesión más para Ciudad de Vigo. Eso como mínimo. Y los tiros son para el propio Jason Blair. El primero de Blair. Eso no, eso es solamente uno. El primero y el último, por suerte. Diez, catorce. Treinta y tres segunditos. Va Poe marcando jugada. Vamos a ver lo que busca el cuadro Vigués. Williams. Galarreta. De nuevo Williams. Poe. El lanzamiento bien. Trece, catorce. Nos ha hecho la trece, catorce. Es como vamos. Triples, ¿no? Sí, y cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno. En suspensión de dos. Bueno, pues hasta aquí el primer cuarto. Kix, Ciudad de Vigo, trece. Fort Burgos, catorce. Podría haber sido peor, yo creo. Hombre, mucho peor. No, porque el primer cuarto ha sido malo. Pero por los dos. No, por los dos, por los dos, por los dos. Sobre todo en ataque. Ha habido muchas pérdidas de balón. Ahora vemos la estadística, pero ha habido muchas pérdidas de balón. Y además, lo que yo estoy viendo es que estamos un poco descentrados en ataque. No estamos, yo creo que estamos jugando sin mucha intensidad. Así como en defensa, realmente el marcador no es malo. En ataque no hemos jugado prácticamente nada. Ni hemos corrido, no hemos tenido el balón. Hemos votado, hemos pecado en exceso de votar. Hoy somos capaces de serenar, sobre todo en el juego de ataque y jugar con un poquito más de fluidez. Y luego, el porcentaje de tiro debe ser venenoso. Yo no tengo la estadística aún, pero creo que no hemos llegado ni al 20% de los tiros de dos. Bueno, ni al 20% ni... Sí, muy poquito tiene que ser. Muy poquito tiene que ser. La verdad, el servicio de estadísticas en directo de la federación hoy no funciona. No sabemos muy bien por qué. Pero lo cierto es que el acierto en ambos equipos, no solo en el Kicks, está siendo bastante pobre este partido. Por lo tanto, pues tenemos que apuntarnos ahí. Supongo que será lo que le estará diciendo ahora mismo Manopobea, ¿no? Sobre todo tranquilidad, jugar con más calma y subir un punto de intensidad. Yo creo que tenemos que tratar de parar a la figura porque ellos prácticamente el ataque lo basan en su número 5. Tienen casi todos los sistemas para que los finalice. Y yo lo he estado haciendo francamente bien. Con la particularidad que a nosotros en ataque a Oli Lido defendía un escolta. Yo creo que tenemos que aprovechar esa circunstancia. Que no hemos jugado un solo balón en el pueste bajo. Bueno, pues ahí salen de nuevo ambos plantillas, ambos conjuntos a la cancha. Y aparte, una muestra de la poca intensidad es que se ha ido volando la primera... No ha habido ni interrupción. Solo han pitado cinco faltas. Sí, no, son... Total. Han pasado 14 minutos y estamos empezando el segundo. Es decir, que en 14 minutos han pasado... Deben tener prisa los árbitros. Quieren ir a cenar. Sí, será eso. Habrán quedado... Para tomar un marisquiño. Hernández aparece ahora de tres lanzamiento. Dentro Alberto. Alberto Miguel. Balón para Pou. 14, perdón, 13-17. Galarreta. Se quiere dar la vuelta, la pierde Galarreta. Lástima. Falta un tensión. Ahora quieren lanzar rápido el ataque. Han llegado tres contra uno. Tres, sí, tres contra uno. Tenemos que llegar antes, hay que correr para atrás. Si no, no, no... Aquí falla algo, aquí falla algo. Este Anagonji a mí me recuerda un poco a MA. Le faltan las cadenas de oro, pero es un poco MA o Barracus. BG. Bueno, pues a ver si no le salen bien los planes. Pou. Tenemos que enchufarnos en el partido rápidamente. Sí, sí. Esuka que lo intenta ahora. Poniendo un poquito más de intensidad. Aparece Rojas por ahí. Juega con Frost de dos. Frost. Se sale de nuevo dentro. Madre mía. Seguimos bajando despacio para atrás. Es un bloque que no puede ser. Ahora Nagongye. El rebote para Blair. Ahora Laurent. Y hay falta. Quedan 8.55. Y va a poder lanzar Laurent desde la línea de tiros libres. Es el tiro adicional. Es decir, jugada de tres puntos. Otra jugada de tres puntos para Burgos que ya se pone 13.20. Ningún minuto nos hemos ido. Sí, sí. Pou. Están defendiendo en zona. Sí, pero es que movemos el balón. En la zona no se puede botar tanto. Otra pérdida. Otro robo de balón. Menos mal que apareció en el último momento Galarreta. Perdón, Alex Salva. Porque ya... Vamos del bote de balón muchísimo. Y va Miguel a la canasta Pou. Ahora fantástico Pou. Cambiando un poquito el ritmo del equipo y desatascando el ataque. Es que hay que votar para dividir o para penetrar. No tiene otro sentido votar por votar. Sobre todo contra una zona. La manera realmente de romperla es cuando somos capaces de meter el balón dentro y lo sacamos. Si no... Ahora hay... De nuevo no vale el ataque. No hay comentarios sobre esta decisión arbitral. Hay que explicar un poco el señor este giro que te he contado. Pero yo... Uno, dos y tres. Yo lo he visto más que un pivote. Bueno, pero eso según el alfabeto griego. Igual, no sé. El mandarino. El mandarino es de otra manera. Juega Pou. 15-20. Cinco abajo, Kix. Ahora es Martín. Qué buena. Perdón, Rojas. Qué buena, muy buena. Muy bien, ahora Rojas. De todas formas, los estoy viendo que están como hechos unos flanes. No les veo ni intensidad, de verdad. No los estoy viendo con garra. No veo el banquillo, tampoco lo veo. Sí, un ritmo bastante bajo. Vamos a ver si comentamos la jugada de tres puntos. Que también sería importante con el tiro adicional. Ahí está. Ya estamos dentro de otra vez. Venga, vamos. 18-20. Venga, chavales. Pero es verdad, estamos todos muy fríos. De que hay poco público hoy, que no sé. Al Trantran. Alberto Miguel le quiere cerrar Suka. Aparece detrás Hernández. Ojito con este. Vaya rebota que se ha llevado el Oriente ahí. Hay que bloquear, hombre. Hay que bloquear. Entre dos. Ha saltado por encima. Estamos un poco despistados. Yo sé que en zona se encuentran muy cómodos. Han dado cuenta que no tenemos problemas. Bien, Pou, 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 Pou. Una, dos y tres de Patrick Pou. Y el segundo que se ha marcado hoy. Tenemos que ser mucho más duros en defensa. Tenemos que hacer falta, si quieres. Pero tenemos que ser más duros. Sobre todo, debajo del arón no pueden coger un rebote. Hacer la falta antes o antes hay que coger el balón. Bien, ahora el robo. Ahora corremos. Es Alex Alba. El lanzamiento. Rebote ofensivo. Ahora que ha pitado. Había corrido Pou. Fuera a nuestro favor, pero... Había corrido Pou por la calle izquierda. Suka no lo vio. Si al coger, al recuperar el balón, levantamos la cabeza. Había mucha ventaja. Bueno, tiempo muerto. No pasamos mal el primer minuto, pero hemos vuelto a reaccionar. No, estamos haciendo un poco la goma todo el partido, pero seguimos ahí con todas las opciones. Sí, pero para poder dar muestra de fortaleza, tenemos que coger, sobre todo, el rebote defensivo. Eso es fundamental. Coger el rebote defensivo. El equipo contrario solamente puede hacer un ataque, un tiro en cada ataque. Y luego nosotros, si cogemos el rebote defensivo, tenemos la opción de correr, y si no, jugar con paciencia, como hemos jugado los últimos minutos, y si botamos, es para penetrar. Que aparte hemos penetrado hasta debajo del aro. Si eso lo hacemos, tenemos opciones de ganar. Pero si no, lo vamos a tener muy complicado. Estoy viendo que el movimiento que estamos haciendo en ataque, me resulta francamente sososo. Es un movimiento que estamos agotando el dribbling, no conseguimos ninguna ventaja, y la zona tenemos que moverla a base de jugar, mover el balón sin botarlo. Si botamos, tiene que ser para penetrar. No podemos estar botando en el sitio. Lo único que hacemos es dejar que se vayan colocando. Y al final no conseguimos ninguna ventaja. Y en defensa es lo que apunta Manny. Creo que tenemos que subir un puntito, sobre todo lo que es el rebote. Hay que empezar a bloquear. Es gente muy fuerte, muy dura. Hay que empezar a dar un poquito de estopa. Total, hoy para un día que no nos pitan faltas, podemos aprovechar. Bueno, de momento vamos 1-1. En este segundo cuarto, que sigue yendo un poquito más lento, pero aún así a una velocidad bastante apreciable. Porque llevamos 20 minutos y nos quedan 6.50 para irnos al descanso. Mira el balón. Juega Alex Alba. Qué bien. Fácil. Y ojito, de nuevo por delante. Importante. Estamos por delante, pero ahora hay que materializar esa defensa o esa ventaja con una buena defensa. Parece que ha subido un poco la intensidad. Estamos un poco más fuerte ahí. Jesús Castro ahora buscando por ahí a Loren. Hay que coger el gol. Se la juega de 3. Menos mal, rebote. Bien Pou. Y ahora corremos. Ahí está. Pou, como digo, cada vez más ha sentado. Lo intenta ahora Alba Pou. Aparecía por ahí Frost. Con él juega. Pou de 3. No entra. Balón para For Burgos. Loren. Tenemos que aprovechar en ataque cuando tiene ventaja Frost de espaldas. Alaro hay que darle balón siempre. De nuevo para Hernández. Castro con Lorán. Se quiere encontrar Alaro. Se le puede hacer un lío ahí a Nagoñe. Anagoñe, lo diré. Pero nos va a hacer a nosotros el lío. Anagoñe. Ha escapado el balón, se lo ha cogido, lo ha vuelto a caer. Falta que alguien se saque los dientes, ahí muerda y caja el balón y se lo lleve. Sí. Un Gillo nos falta. 23-24. 23-24. Juega Azuca de 3. Sí, sí, sí. José Antonio Rojas. 1, 2 y 3. 26-24. Castro ahora. Con Alberto Miguel. Sigue Hernández. Esa tensión que tenemos cuando el balón está en el exterior, no la tenemos cuando está en el interior. Ahí hay que cerrarse, hay que ayudar, que lleva mucha ventaja. Buena ayuda de Frost. Algo. Camino, no sé lo que pito el árbitro, ahora no lo he visto. Sí, pero ya había estado Frost en la ayuda, ya estábamos todos muy pendientes de hacer la ayuda. Sí, pero de todas maneras, cuando está votando la gente del exterior, tiene que molestar, tiene que cintar para que no pueda jugar cómodo de espaldas. Se va a dar votando más de una vez. Vamos a dar un descanso a Pouk, la verdad se lo merece. Sí, entra Mario. Mario Díez, ahí está asumiendo la dirección de operaciones del equipo. Juega Mario con Suka. Sigue Marco Suka. Quiere la penetración Suka, qué bien, ay, qué lástima, se le escapó. Se le escapó, se lo quitaron en el último minuto, un momento. Pouk, qué pena, porque era buena penetración, ahora es Anagonye, con Miguel, quiere la penetración, busca oxígeno. Castro, ahora juega con Lorán, hay falta. Ha picado falta en ataque, probablemente fue. La verdad es que no, había mucha gente en el medio y no la vi bien, pero... Yo tocarle, contacto hubo, ¿eh? No hubo mucha protesta, desde luego, por parte de los jugadores de Burgos. Contacto hubo. Veintiséis, veinticuatro, dos arriba, vamos a llamar la Mopa. Bueno, poco a poco parece que esto es un motor diésel, ¿no? Poco a poco va cogiendo... Vamos cogiendo revoluciones. Estamos ya, ya veo que también el banco está empezando a animar, ya vemos que... Incluso ha entrado más gente en el campo. Y aparte que hace menos frío. Y es que para un equipo que en toda la primera vuelta ha conseguido tres victorias, cada partido tiene que ser una gran oportunidad de sumar. Yo creo que ese es el enfoque más positivo. Pues sí, pues sí. El margen de mejora tenemos a la hora de ganar. Exacto, cada partido es una gran oportunidad, quedan muchos partidos por delante para que puedan subir ese casillero. No nos olvidemos que estamos en la segunda liga, ¿eh? Que el nivel que tenemos en los equipos es un nivel muy alto. Desde luego. Ahí está Suka. Rojas de dos, no puede, lástima, tampoco... Si doblara... Bloco Frost. Estaba solo Frost. Anagongia ahora no va a la acción. Dobla el balón, el balón está bajo el aro. 26-26, empate en el marcador. Juega Williams. Lástima en envío para Frost. Sobra el bote, sin no de botar. Levanta la cabeza, debe el aro, estaba solo, totalmente solo. Yo creo que estamos, no sé qué pasa hoy, yo creo que el sistema de ataque, no sé si hemos cambiado el sistema, si hemos hecho otra cosa, pero no les veo la fluidez que hemos visto otros días. Y por supuesto, no tener el rebote no tenemos la posibilidad de contraataque que hemos hecho estos partidos de Orense y de Lugo. Ahí está Suka. Ahí gana por tres ayudas, Timo. Suka con... Muy bien jugado, ahora han doblado muy bien el balón. Williams a tres, no entra de su... Williams tiene la penetración. Suka dentro. Le han subido tres votos. Dos, ocho, dos, seis, más dos. Y ahora juega, precisamente, Iván Corrales. Un internacional absoluto con España. Y sin que sirva de menosprecio, ahora de nuevo hay falta en ataque, sin que sirva de menosprecio, hay que decir que lo de la selección española eran otros tiempos también, para la selección española. No es la de ahora, desde luego. En el puesto de los bases, desde luego, que sí. Juega Williams, de nuevo Mario Díez, balón para que Kicks pueda aumentar su ventaja y tener un mínimo colchón. Rojas. Sigue Rojas, no encuentra la jugada. Ahora es Frost de dos, Frost, un poco. Remote para Frost. Yo me lo quiso, yo me lo como. Frost Juan Palomo. 30-26. Hacía falta una canasta de Tim Frost, que parecía que no quería entrar en el juego de ataque. Tampoco ha recibido muchos balones, eh. Y por cierto, hacía lo tonto, en faltas uno cuatro, eh. Cuatro Burgos, uno Vigo. Lo que pasa es que se ha dedicado, se ha limitado a tirar. En vez de entrar como esta coda que ha hecho ahora, o de hacer cualquier movimiento de pivot, se ha dedicado únicamente a tirar, en posiciones muy cómodas. Es lo que te decía, que no he visto que haya gran fluidez en el juego de ataque, ¿no? Bueno, dos cincuenta quedan para que nos vayamos al descanso. De momento, Kicks 30, Burgos 26. Es un buen momento para hacer una apuesta, a ver quién gana el partido. Es un buen momento. A ver, apuesta tú primero. Yo primero, tienes que me moje. Pues voy a tirar a la piscina. Ganamos de cuatro. Yo digo de cinco. Yo digo de tres. Ah, bien. Me habéis hecho un emparedado perfecto. Un emparedado perfecto. A ver quién se aproxima más. Yo seguro que no. No, aquí solo vale cifra exacta, ¿eh? Que lo sepáis. No acepto ningún tipo de aproximación. Hombre, si la ibas a aceptar como el año pasado. Que no se me digas veinticinco cenas porque no acertaste ni una. Pero todo eso prescribe, Manny. No, no, no. Ya lo sé, ya lo sé. De hecho, no he cobrado ninguna. Pero bueno, ya contaba con eso. Ha vuelto Mosley al campo y ahora es el momento de poner las pilas. Sí, el hombre más peligroso de cara al aro. Zach Morley. Bueno, pero lleva dos puntos, ¿eh? No lleva más. Sí, bueno, pero yo lo veo que es un hombre que nos puede reventar, ¿eh? Morley. Ahora con Manu Gómez. Que es otra de las novedades corrales. Ahora de nuevo Morley. Y se había de suelo Martín. Perdón. Rojas. Y le han pitado falta. Se ha comido dos faltas en ataque. Y eso ha sido una chapa perfecta. Pide explicaciones, José. Williams, es que ha hecho un tapón perfecto. No ha tocado para nada. Es imposible que haya hecho falta el cuatro. Es imposible. Hombre, gracias. Gracias, Morley. No es raro que falle este hombre desde ahí, ¿eh? La segunda entrada ya era excesivo. Un 85% de acerto de tiros libres. Pues ya lo ha bajado hoy de momento. 30-27. 2-22. Mario Díez. Lástima ese balón. Sí, sí, sí. Para Suka. Miguel con Juan Corrales. Perdón, Iván Corrales. Le quería cerrar Mario Díez el camino. Ahora es Morley con Gómez. Aparece Blair. De nuevo Corrales. Quedan nueve de posesión. Morley de nuevo en zona peligrosa. Aparece Blair y Gómez. Falló menos mal. Gracias. Muchas gracias. Balón para Vigo. Mario Díez. Marcaba ahora la jugada Manolo Pobea desde el banquillo. Sigue Mario. Ahora juega con Williams. La ventaja a Frost. Ahí está. Ahí está Frost. Se quiere dar la vuelta. A ver si lo consigue. Atrás para Mario. La penetración de Mario. De dos. Lástima no entró. Balón Burgos. Por poquito. Los árbitros parece que están pitando demasiado poco. No están pitando. Tienen reserva para las once. Corrales. Ahí está. ¡Ah, qué bien ahora! Atención a ese palota que recoge Mario. Se cayó. Resbaló Mario en el último momento. Qué mala pata, ¿eh? Resbaló Mario en el último momento. Cinco segundos de posición. No se han dado cuenta. Sí se han dado cuenta, sí. Cuatro. Tres. No, lo que ha intentado. Madre mía. Lo que ha intentado ahí Morley desde detrás de la canasta. Si lo mete... Es un recurso, ¿eh? Tenemos que alargarnos de aquí. Sí. Treinta, veintisiete. Cincuenta y cinco segundos. Ponernos al descanso. Tres arriba aquí. Ciudad de Vigo juega Mario Díez. Con Marco Succa. Ahí está Succa. Cinco segundos. Cuatro. Y saca la falta. ¿Os habéis fijado la disposición táctica que tienen? Están todos en ayuda. Ahí es donde tenemos que empezar con el balón rápido. El balón está abajo. Tiene ventaja física. Está bien jugando, ¿eh? Sí, sí, no. Está bien jugado. Pero me refiero que están siempre en ayuda. En el momento de que cuando salta la vida responde que duele el balón. Pero nosotros estamos estáticos. No somos capaces de abrir líneas de pase. Está en Buenos Burgos. Aunque solo quedan cuarenta y cuatro segundos. Bien Succa. El primero para adentro. Más cuatro. Treinta y uno. Veintisiete. Esto es la primera vez que nos pasa esta temporada. Que están en Buenos Huellos. Y nosotros estamos en dos faltas. Ahí está Succa para lanzar el segundo. Y esto lo va a contar Manny. La metió. Que Dios te conserra la vista. Cuarenta y dos segunditos. Balón para Burgos. Y a ti las orejas, Jesús. Ahí va Corrales. Delante del Mario. Le queda diez segundos. Once de posesión. Gómez en la pintura. Quería darse la vuelta. Rebote de nuevo para Morley. Tampoco entra a la tercera. A la tercera hubo falta. Pero ahí jugaban como Pedro por su casa. En la zona del Kix. Están cargando el rebote. Y dentro dan a la estopa. Están dando bien. El Morley esto de la acera que da gusto. Los movimientos que hace con los brazos. Cada vez que abre el brazo da dos. Al de la derecha y al de la izquierda. No, perdona. Fijaros cómo pasan los bloqueos. Pero también la forma de jugar ahí dentro. Gente con tanto peso. O abres el brazo si no te comen. El lanzamiento. Entra. Me queda uno. Treinta y uno. Veintiocho. Y luego quedarán veintiún segunditos para una jugada. Esperemos que una. El segundo. Fuera. Gracias. Rebote para. Bien. El balón para Ciudad de Vigo. Dieciocho segundos nos quedan. Y evidentemente. Manolo Pabea pide tiempo. Pues. Hace poco no lo habíamos tan fácil. Fácil entre comillas. Pero es buena situación esta. Treinta y uno veintiocho. Con balón. Y quedan dieciocho segundos para el descanso. Me gusta. Me gusta esto. Hombre. Tiene mejor pinta que el primer cuarto. Desde luego. Pero tenemos que mantener el resto del partido. Está diferente. Tres puntos. Por cierto. Voy ganando. La apuesta. Jesús. La apuesta. La apuesta. Hay que llegar al final así. Yo también firmo para que ganes tú por tres puntos. No tengo problema. De todas formas. Lo que sí veo es que hemos entrenado un poquito más el ataque. Estamos ya un poquito más dispuestos también en defensa. Somos capaces de solucionar el bloqueo del rebote. Y conseguimos correr. Yo creo que aquí podemos hacer un partido como hemos visto con Orense o con Lugo. Bueno, pues ahí está Manolo Pobea dando esto que tiene a sus hombres. Ideando alguna jugada que por dónde ponen los tiros. No, que esperaremos a que falten seis, siete segundos para hacer el ataque. O sea, solamente tiene que haber un ataque. Un tiro, pero nuestro. No del equipo contrario. Exacto. Y cuando falten seis, siete segundos, pues habrá una penetración para buscar un buen tiro, para doblar el balón o para sacar una falta para que ellos no puedan cortar. Cualquier opción es buena menos que no roben el balón y puedan tirar ellos. Exacto. Pues más tres, Ciudad de Vigo, Basket Kicks. Así que intentarán dejar esa renta en más cinco o más seis, que sería para el descanso, pues, bastante jugosa. ¿Para qué nos vamos a engañar? El árbitro está cansado, ¿eh? Está sonando, ¿eh? Fíjate, fíjate. Está cansado. No, que está pensando en el marisquino, de luego. En las centollas. Vamos a presionar el primer pase. Bueno, pues ahí está. Dieciocho segundos para irnos al descanso. Presión de Burgos. Juega Zucca. Ahí está Zucca, que va a tener que dejar correr y eso intenta un poco. Ocho, siete, seis, Spoop. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se acabó. Bueno, pues, se la jugó Pope. No pudo ser, pero en todo caso, un buen margen para el descanso. Más tres. Kicks de Vigo, treinta y uno. Ford Burgos, veintiocho, Manny. Hombre, mejor ir por encima que ir por debajo, desde luego. La ventaja es mínima, son tres puntos. Es mejor siempre ir con ventaja que ir por detrás en el marcador. Pero sigo diciendo lo mismo. Tenemos que mejorar el rebote defensivo, sobre todo. No perder balones y tener un poquito más de suerte en ataque a la hora de tirar. Fandy. Yo lo que veo es que de momento el partido hay que jugarlo, en el tercero y en el cuarto cuarto. Aquí lo que se trata es que cuando pite el final del cuarto cuarto, que estemos por arriba. Ahora, ¿qué queréis que os diga? A mí lo que yo pido es un poquito más de intensidad. Si conseguimos un poquito más de intensidad, el equipo, el Burgos está fallando mucho. Y esto, ¿sabes qué viene por día? ¿Sabes si tenemos un poquito de suerte? Bueno, pues a ver si conseguimos esa intensidad. Nos vamos a tomar un pisco labis. Y enseguida volvemos desde las travesas con este Kixi de Vigo, Fort Burgos. Hasta ahora. Gracias. 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 Hola. ¿Qué tal? Señoras and señores estamos ya de vuelta desde el Capellón central de Astravesas con este choque entre el eqíx ciudad de Vigo y el Fort Burgos, de momento marcadora oluşo del descanso favorable 31 28 es decir 3 arriba. Los jugadores recibiendo las últimas instituciones por parte de sus entrenadores Manny y Fandy preparados para una segunda parte que a ver si es igual de rápida y sobre todo igual de positiva para nosotros Pues bueno, que sea rápida es lo de menos lo importante que sea positivo, lo mejor hasta ahora ha sido el albareño como estamos ahora en descanso pero esperemos que ahora el partido sea bueno Si es tan bueno como el albareño yo creo que ganamos fácil, además voy a ganar la apuesta seguro ¿Quieres doblar tu apuesta y decir que ganamos de 10 o algo así? Totalmente, la voy a doblar Él dice que ganamos de 10 Yo digo que ganamos de 3 Yo de 4, a ver quién se acerca más Ahí va a empezar la segunda parte del OCE en este momento El que quede en el medio pierde Juega Pope Con Oleri Ahí está Frost Muy bien jugado Muy bien, ha vuelto Oleri Ha vuelto Oleri y va a darnos la fuerza que nos dio al principio Que era el que nos estuvo manteniendo Oleri probablemente el que vaya a mejorar el rebote del equipo Tanto ofensivo como defensivo Ahí está Frost Los primeros tiros Los primeros tiros para él del periodo Para adentro 32-28 De nuevo Es Frost Y de nuevo para adentro Bueno, primeros dos puntitos De la segunda parte Williams, corre Que parece que está de la vacación Corre, corre Le vamos a llamar Forrest A partir de ahora Juega Nagongye Con Blair Ahí está Albano La ayuda, la ayuda La ayuda, la ayuda La ayuda abajo Muy buena Se quiere dar la vuelta a Morley Y para adentro Morley Juega Patrick Poupa ahora Para Oleri Ahí está Jan Oleri Qué pena porque ese balón Se ha equivocado Era un poco defectuoso para Frost Era una piedra Jesús, era una piedra Bueno, yo dije un poco defectuoso Dejámoslo correr 33-30 Balón para Hernández Juega con Morley A Nagongye De nuevo Morley Aparece Hernández Delante de él está Poupa El bloqueo de Nagongye Sigue Hernández De dos No está fallando nada Este Hernández hoy Apenas Los de dos O las de dos Yo creo que están yendo Casi todas para adentro Ahora juega Williams Marco Suka Ahí está Suka Diez segundos Ahora Williams De tres Williams Rebote Se fue al suelo Parece que lo agarró Parece que lo agarró Es increíble Hernández con Blair Aparece ahora Frost De nuevo Era Albano Menos mal que no entró Balón para Suka 35-32 Seguimos más tres Sigue sentándose Patrick Poupa Se le está viendo Dar pasos cada día Y se viene arriba el público También nos viene bien esto Un poquito de presión Demasiado bote Se nos fue Hemos tenido tres o cuatro opciones De hacer un tiro Ya pasados los 16 segundos Y hay que tirar Ya no hay que Demasiado bote Podemos perder el balón Sin tirar Teníamos rebote Estamos bien colocados Tenemos incluso Frost tenía posición No hay que desanimarse No hay que desanimarse Hernández Morley Anagonye De nuevo Morley Con Hernández Ahí está Al lanzamiento de tres Pupita Impresionante Empata el partido 35-35 Eso no se ha hecho daño Juega Poupa Con Suka Se le puede escapar Consigue agarrar esa pelota Sigue Suka Busca el hueco A ver si lo encuentra La penetración de Suka De dos Para adentro Suka Sigue ahora Hernández Que quiere responder con lo mismo Se le escapa En el último momento No puede El balón para el propio Hernández Intentaba la penetración Ahí sigue Hernández Delante del Pupo Se cae Balón para Blair De tres Menos mal que no entró Pero ese rebote No puede ser tan fácil Para Morley Entre dos o tres bigueses Consiguió el rebote Con cierta sencillez Balón para Morley Se le escapa Por el balón Menos mal Gracias Jesús Tú vas de algún equipo ¿No? No, no Es que se te nota poco Objetividad Estamos hablando para Vigo Hay que tirar Barrer para casa También tienes razón No barrer para casa Ojo Sino darlo desde la perspectiva De equipo que nos interesa Pero lo que es falta Es falta o no es falta Da igual para quien sea Juega Pau para adentro Oleri Sigue Oleri Quiere llegar No entra Rebote Rebote para Pau Williams Patio de colegio Y ahora sí Por fin Ella no quería Pero acabó entrando Las canastas tenían que valer Cuatro puntos hoy Porque está costando Intermediatamente una canasta Madre mía Anagonye Morley Una ayuda creativa Blair Ahí está de dos Ahora sí Blair Para adentro Seguimos 39-37 Momento importante Sí, se está Descosiendo un poco el partido Parece, ¿no? Ahora de tres Oleri Vamos allá Sí, sí, sí Sí Allá en Oleri Un, dos, tres En la defensa 42-37 Importante Esta defensa Sí va a ser importante A ver si Si nos podemos ir un poquito En el marcador Para ellos Que juegan con un poquito De presión Ojo, Anagonye Está bien defendido Está bien defendido Está desliza la falta Y vamos a dar un cambio a Frost Que necesita un poquito de aire Aún así Creo que es la segunda De Frost Sí No hay tampoco Gran preocupación Pero por si acaso Va a descansar un poquito Nos conviene tenerlo fresco En los otros momentos No puede estar jugando Es un hombre Que no puede jugar Todos los minutos Los tiros Van a ser para Anagonye Aloysus Anagonye Este creo que era El que le cantaba Tino Casal, ¿no? Aloysus Bueno, gracias El primero no entra Seguimos Se parecía a un actor ¿A qué actor? No, no Que es el que le cantaba Tino Casal, ¿no? Aloysus Aloysus, sí, sí Ahí está Aloysus El segundo sí entró 42-38 Yo desde luego No me quería enfadar con él, ¿eh? No Tiene que haber Un chaval, ¿eh? Sí, sí Debe serlo en casa Y dormido Patrick Pope Ese balón Casi entra de rebote Williams Qué bien ahora, Williams Hasta corre para atrás Ha corrido, ha corrido Ha corrido Williams Ha corrido Qué carrera ha pegado Está haciendo un buen partido Williams Está reboteando Ha cogido Ha corrido, ha corrido Ahora, hay que darle ahí Muy atento Williams Ahí Si ha sido falta de Pettinela Que le ha cogido Le ha agarrado Tampoco va tan mal Williams, ¿eh? 5 puntos 8 rebotes, 8 rebotes Y una asistencia No está mal Ha agarrado a Marvin Que Pettinela Marvin me refiero Bueno, al chico de la barba Albano Es mi sensación No, 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 de 2 No, 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 de 2, eh 40 Se le ha dado de 2 44-40 Ahí está Pope Ahora se la juega Pope No entra No entra rebote Pettinela Otros 24 segunditos Williams Debajo del aro Bien, Williams 46-40 Hemos abierto Un poquito más Esa ventaja Un mínimo Sí, de 6 a 3 Van De 6 a 3 Van 3 puntos De matemáticas Estás bien, ¿eh, Jesús? De matemáticas Yo, vamos Pitágoras a mi lado Un ignorante Falta Esta es la jugada Del gato Mirriñau Ha pitado una falta Totalmente inexistente No ha visto nada Tal y como tiró Era imposible meterla, ¿eh? Pues le ha pitado una falta Sin estar allí Se estaba al otro Bueno, al arbitraje No nos podemos quejar hoy De todas maneras Lleva cuatro Pettinela, ¿eh? Algún error Tenemos que tener Pero es que esta falta Que la ha pitado ahora Entiendo que no ha sido Él ha saltado Totalmente desequilibrado Y se ha caído encima de él Bueno, los tiros para Morley Que no veo yo No lo veo yo por muy Por labor de fallarlos La verdad Mira Tienes que pedirlas todas, ¿eh? Hoy está haciendo El peor día Ante los libros de su vida Yo creo El porcentaje que traía Desde luego Balón para Pou Con Zucca La ventaja que tiene la altura Ahí tiene que jugársela Claro Ahí está Zucca Se lo piensa Quiere penetrar Falta Grandísimo Ahí tiene la ventaja Cuando supera Y sale la ayuda Es donde tiene que jugar el balón Que lo acaba de hacer Perfecto Buen tirador de libros En este cuarto Estamos al revés En faltas Cuatro Vigo Uno a Burgos Bueno, ahora con estas dos Cuatro pitinela Una a Burgos Dos, dos, dos Frost Con Zucca Ahora de tres Soleri No entra El rebote Tampoco es para Vigo Se han bloqueado bien Cuarenta y seis Cuarenta y uno Cinco arriba Doce puntos Lleva Zucca Por cierto, ¿eh? Máximo Anotador del partido Ahora Nagonge Repitaron Falta Llegó un poquito tarde Llegó tarde Ahí Zucca Cuarenta y seis Cuarenta y tres Y repasando un poco Las estadísticas Del partido Como decía Máximo Anotador es Marco Zucca Del partido También de su equipo Evidentemente Por detrás Williams y Pope Con nueve y ocho Respectivamente En rebotes Ocho tiene Williams Cinco Frost Y cinco Leri Y en faldas Como digo Pertinela Que tiene cuatro Es el más Cargado Juega Frost Debajo del aro Ahí está para dentro Muy bien jugado ahí Zucca Creando Creando juego Se prepara Galarreta Mientras tanto Qué bien que no entró Zucca tal vez Sea el jugador Es el jugador del equipo Que crea más juego Que es más Más agresivo En ataque Pero te digo una cosa Morley Que promedia 18,6 puntos Por partido En esta liga Lleva hoy Tan solo Y tan solo Seis O sea Tres y tres ¿No? Sí Exacto Ahí está Pop El rebote El tercero Falta La falta La falta Hasta la Si no Es que no oímos Es que sonó tanto la falta Que no oímos el silbato La tocó La tocó de oído La parte fue clarísima Veis que era la posibilidad De que no lo viera Dos manos Arriba Como le pegan un manotazo Y nosotros estamos en bonus Por cierto Y los Dire Straits en la pista Los Dire Straits en la pista Y mientras tanto El análisis de Fandy Esta es la que bailábamos nosotros Cuando salíamos a las discotecas Creo que esta canción Nos puede venir muy bien Porque ahora estamos empezando A coger otra vez el ritmo A ver si somos capaces De asentarnos un poquito En el ataque Y en defensa A ver si somos capaces También de De coger un par de rebotes Que nos permita correr Que lo estamos haciendo muy bien Muy bien Tres o cuatro jugadores del equipo Sobre todo Suka, Williams y Pop Están encantando Y no podemos olvidarnos Tampoco de Oleria Manny No, yo digo Que esta canción Yo creo que no se bailó Nunca en una discoteca Tú cuando salió esta canción Tú ya tenías 45 años O sea, no te pases Bueno, pues mira Les voy a contar Ojo a esto Porcentajes de Zach Morley El segundo máximo anotador De la de Coro De dos Veinticinco por ciento Dos de ocho De tres Cero por ciento Cero de uno Y libres Dos de cuatro Cincuenta por ciento Es decir, vamos Un cuadro Yo creo que se le está anotando En el marcador Este equipo Yo estaba leyendo la página web De... Que tienen Y el partido Este partido Lo tenían Como algo complicado Yo sabía que había una cancha difícil Que aquí será buen equipo Que no se podían confiar El hecho de que estuéramos de últimos Y venían con muchas ganas Y yo creo que está fallándoles algo Porque no les veo ni las ganas Ni se está saliendo de los sistemas Ni les veo que tengan el equipo tan fuerte Que les aparenta la clasificación Bueno, pues el lanzamiento del Eri no entra Tenéis que ver que si nosotros Llegamos a tener un poco de suerte En tres partidos Estamos arriba también Que hemos perdido De un punto en la prueba Al final El último Sin ir más lejos Estaríamos en la mitad de la tabla El último sin ir más lejos Que lo teníamos ganado Y un triple En el último Segundo prácticamente Nos tiró por tierra Bueno, en fin 48-44 Más cuatro Arriba Vigo Blair Con Morley De nuevo Hernández Ahí está Hernández Lanzamiento De piedra Anagonje Tampoco entra Bien ahora Williams Yo creo que ha sido un pase En el tablero Juega Pope De nuevo Williams Pope El pase Lo tocó Hernández Pero es Para atacar la zona Es fundamental Amenazar el aro Si no estamos viendo el aro Pocas posibilidades Tenemos cuatro segundos Para atacar Cuatro segundos En este ataque O sea que algo rápido Hay que hacer Y 53 Para que se acabe El tercer cuarto Que va igualmente También bastante rapidito De todos modos Este tipo de zonas Que nos están haciendo Tan agresivas Tan abiertas Si nos dedicamos A botar el balón En el sitio Sin buscar Una posibilidad De penetración Estamos perdidos Nos van a recuperar Muchos balones Bueno pues Vamos a ver Si podemos Ir mejorando Estas cosillas Porque Una victoria Hoy nos vendría De perlas Contra el sexto clasificado Nada menos Hoy tenemos que ganar Si o si Por cierto Jesús Vas ganando Ganamos por cuatro No mira Pues árbitro a la hora Bueno Sería la primera vez En tu vida que ganas Espera que tengo aquí al lado La caja de fusibles Y lo arreglo enseguida No te preocupes Que yo no me olvido Bueno pues Tiempo muerto En pista Y vemos Al equipo Del Kik Ciudad de Vigo Con Manolo Pobea Mucha gente También en el En la grada Pasándoselo bien Viendo baloncesto Y que animar a la gente Que se venga al pabellón Que fíjate Que lo puede ver Aquí en el pabellón directo Luego se va a casa Y escucha la tontería Que decimos nosotros Y se va tan contento a la cama Unos más que otros Bueno vale Pues escucha las tonterías Que dice Mani Y entonces Se va contento A dormir Hombre uno se va feliz Y ahora con la victoria Mucho más Aparte que se estaba viendo Muy buen baloncesto Hace muchos años No se veía tan buen baloncesto En Vigo Galarreta Y esperemos que Esto sea posible Extenderlo en el tiempo Porque recuerden Que esta es la segunda Mejor competición Española Que triplazo Que triplazo En cuatro segundos El triple De Mike Williams 51-44 La máxima ventaja Máxima ventaja Ibérica Ellos ya tuvieron Siete puntos En el primer cuarto De ventaja Mejor dicho En el segundo Hernández Fler Anagonje No entra Anagonje Último ataque Para Kix Falta ahora Sobre Galarreta No Teníamos Aunque tuviéramos Ventaja para atacar Este era momento De parar Sí, claramente Faltan 20 segundos Tenemos que coger el balón Y atacar con calma Los 20 segundos Mira Manolo Pobea Hablando con Galarreta Se está recriminando Es fundamental Jugar con el tiempo Y el marcador Y faltan 20 segundos Ganando No tenemos prisa Sí Estamos jugando Como si faltaran 20 segundos Para acabar el partido Y fuéramos perdiendo Y fuéramos perdiendo por set Mira Ya lleva Bueno Ahora lo contamos 11 segundos 9 8 7 6 Sanagonje Muy solo 4 3 2 1 Se la juega Pop Pues no estuvo tan lejos Lástima de este error al final Porque Íbamos más 7 Con última pelota Bueno 51 46 Acabó el Tercer cuarto Y os decía Michael Chester Williams Ya lleva 12 puntos Y 10 rebotes Doble doble Que se llama esto Si no me equivoco Sí señor Sí señor Bueno Como vamos para el último cuarto Quiero resaltaros ahora La jugada que acaba Y luego la jugada que han hecho La idea de Manolo Pobea Hay que darle Un premio En 4 segundos Han hecho 3 pases 3 botes Y la ha clavado de 3 Algo que aparentemente Parece imposible Ha sido capaz de hacerlo La mala suerte De la última jugada Que se la hay un poco La olla a este hombre Porque si no Habría sido un final De tercer cuarto Inconmensurable Bueno de todas maneras Llevamos 5 puntos Faltan 10 minutos Falta mucho tiempo Evidentemente Pero bueno Es mejor 5 puntos por arriba Que 5 puntos por abajo Jesús Tú no crees lo mismo Yo estoy de acuerdo Incluso Tú habías dicho José 6 puntos 10 Él había hecho 10 Que dobló la apuesta Bueno a lo mejor gana Sería la primera vez en su vida Porque tampoco Esto no gana ni de todo A ver si echamos una quiñela Bueno pues Como digo 51-46 Más 5 5 arriba Ciudad de Vigo Básquet Encarando el último cuarto Sigue yendo todo muy rápido Llevamos hora y 10 de partido Ya estamos Prácticamente empezando El último cuarto Vemos ahí a A la afición Disfrutando Manolo Povea También con los suyos Importante conseguir hoy La cuarta victoria De la temporada La primera De la segunda vuelta Llevamos varios Intentonas Consiguiéndolo poco Hoy no se puede escapar Yo creo que Es importantísimo Lo que decíamos al principio Hoy sí o sí Hoy hay que ganar Bueno pues a ver si El sí o sí Nos vale Comienza El último cuarto Hay que ganar este partido Juega Fort Burgos Juega Hernández Ahí está Ahora encontró Muy fácil Amorley Ha pasado un bloqueo Un metro detrás Si es posible Aquí no sabes Cómo se llama El club de Burgos Club baloncesto Atapuerca Toma ya Galarreta De tres Dentro 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 Galarreta 54-48 Qué bien nos ha venido Qué bien nos hemos quedado Hernández Con Morley De nuevo Hernández Ahí está Ahora la quiere devolver Y entra Dos o tres Dos Espectacular Tenemos que parar este hombre Sí Hernández También lleva Lleva sus Buenos puntos Espera porque te lo voy a A consultar ahora mismo Mientras tanto juega Galarreta Galarreta lanzamiento Directamente a las manos De Morley Ahí está Morley Solito Coast to coast Estamos haciendo el paseo Hernández lleva Once puntos Tres de cinco De dos tiros Es decir Seventa por ciento Uno de tres De triples Y no ha tirado Tiros libres En general pues Es Lorant Es Lorant Que ha jugado Poquito Es el que lleva Mejor porcentaje Pero solo ha tirado Dos veces Por parte del Burgos Y me llama la atención Anagonje que tira Desde bastante cerca Lleva cinco De diez Tan solo O sea Un cincuenta por ciento Un cincuenta por ciento No está mal Bueno pues han entrado Los tiros Eso es malo Cincuenta y cuatro Cincuenta y dos Volvemos a estar Apretaditos Juega Galarreta Se la vuelve a jugar De tres Galarreta Ha penetrado Ha obligado Que la defensa Se cerrara Y quedó uno Para fuera Para tirar muy cómodo Un balón interior Se ha ido Hacia afuera Y con mucha Facilidad De porcentaje alto Ahora Hernández Otra vez de dos Hombre falló uno Gracias En ese rebote Hay que bloquear el rebote Sigue intentándolo Lorant Pitán ahora Esa jugada Balón de nuevo Para For Burgos ¿Qué tanto miras En las estadísticas? Manny ¿Qué tanto miras En las estadísticas? No, estaba viendo Cómo se llama Lorant Este Ah, sí Peter Peter Lorant Peter, yo lo único Peter que conocía Era Peter Pan Yo A ese y a Peter Griffin También Y Peter Pong Pan y Pong Una ayuda ahora Una ayuda bravada No, no, es un novelaro No, es un novelaro Es pasador Alberto Miguel La penetración Lanzamiento Rebote Bien bloqueado el rebote ahora Este ataque es importante A ver si metemos canasta Y nos vamos ya del partido Venga va 57-52 Más 5 Juega Rojas Ahí está Galarreta De 3 Ni cerca Balón para Burgos Casa de Val El entrenador Despide Rapidez Hernández Otra vez no lo ve claro Abre para Lorant Hernández de nuevo Ahí se lía Con Pou Bien Pou Kevin estuvo ahí En la defensa Balón para Alba Aparece Frost Deja para Pou Coloca a sus jugadores Pou Alba con Frost Se la va a jugar De 3 Frost No entró tampoco Nos estamos acecando Un poco con el tiro De 3 Yo creo Mira que sin ayudas Que buena Menos mal Que no entró Y que pena de rebote Claro hombre Claro Hernández Lorant Jugando con Morley Ahí está Morley Lanzamiento La bandeja A la segunda Bloqueo Bloqueo del rebote Bloqueo Bloqueo 57-54 Tenemos a Williams Con algún problema En el banco ¿Verdad? Es Williams el que está Con un problema No sé que le pasa Se está tomando la tensión Juega Galarreta Con Frost Se le escapa La segunda Martín Perdón Rojas A ver si le ponen Su nombre al pobre Rojas En la camiseta Que no juega con la de Martín Calvo Que ya no está Hernández Pues era el vestuario Williams Es una pena Porque tenía Aparece Morley Pues Ojito Porque así Con la tontería 57-56 A uno Están reduciendo La ventaja A pasos agigantados El Burgos Pues sí Hemos hecho Tres o cuatro tiros Seguidos Lejanos Algunos Ceder Segundos tiros Bajo el aro Tenemos que coger El rebote En nuestro campo Es fundamental Para poder ganar Y hay otra cosa También que es muy importante Que si queremos Rebotear Y tenemos que tener fuerza En el rebote Frost es de los que tiene que estar Ahí abajo Dando el cobre En vez de tirar de tres Que creo que la jugada No ha sido muy afortunada Lo que tenemos que hacer Es tratar de jugar Buscándolo dentro Coja el balón Que reciba Que abra los aleros Que va a meter otra vez dentro Tenemos todavía Teníamos dos bazas ahí Una de Williams Que realmente la valoración Que tenía era de 19 Estaba haciendo un grandísimo partido Y Suka Que también está en el banquillo Podemos dar un pequeño cambio Fíjate que No hace mucho Máximo anotador Era Suka Con 12 Pues ha quedado con 12 Y ya le ha empatado Morley Y le ha pasado a Nagongye Que tiene 14 Lleva cuatro ataques seguidos Ha hecho dos o tres churrillos ahí Dos tiros libres Pero es que ha Lo hemos defendido francamente mal Bueno pues hay que volver Por donde veníamos antes De este pequeño parón En el juego A ver si nos ha servido Para ello el tiempo muerto 57-56 Uno arriba Juega Poup Quedan 5-54 Es Galarreta Aparece de nuevo Poup Ahora Pettinela De nuevo en pista Aunque tiene cuatro Poup El rebote no entra Falta y expulsado La quinta de Pettinela Pues vamos a tener que aguantar Los cinco minutillos Con Frost Ahí eh 5-40 Nada menos Bueno que le ha visto la matrícula Al empezar Y se lo ha cargado Ahí está saliendo Frost Que por lo menos Solo lleva dos faltas No está muy cargado Pero ahora Le había dado unos minutillos De descanso Manolo Pobea Pero apenas no se ha podido disfrutar Juega Hernández Otra de la misma jugada Que ha hecho antes Si la primera de la cuarto Y casi le sale La ha hecho dos veces La misma jugada Pero es que no puede ir por detrás En el bloqueo No puede pasar ese bloqueo Como lo pasa un metro detrás Tenemos que buscar Balones cerca del aro En este ataque A ver si podemos Y todas más Olerio ha defendido mucho mejor Que lo están defendiendo Patrick Poup Sigue, sigue Ahí está Alex Alba De dos Dentro Alba Limpia Nos hacía falta notar Cambio Falta defender bien Esta defensa Da el espacio ¿Ayudas? Está Lorán Debajo del aro El lanzamiento para adentro Se prepara Oleri también Oleri Va a defender A Morley Alex Alba Ahí está Bien Alba Bien Alex Importantísima esta ganasta Importantísima Ha tomado Ha tomado el mando De las operaciones Alba y para de las Está tomando bien Ahora que ha pitado Que no lo he visto Ha pitado falta Ha pitado falta A Pop Falta de Pop Pero que vamos Esta se había de 17 Sí porque ellos En este cuarto Llevan cero faltas Ellos estamos por lo de siempre Pero vamos Vamos por delante Venga va Hernández Miró el aro Pero se lo pensó mejor Anagonye Se quiere dar la vuelta Anagonye Las está clavando todas Todas con falta Vuelve Williams Yo creo que la carrera Quechola ha sentado mal Va a salir la mopa Recuerden 61-60 Mínima diferencia Uno arriba Kixi de Vigo Aunque lleva ya Muchos minutos arriba Siempre Ahora hay oportunidad Para Anagonye Para cambiar eso Va Anagonye Para empatar Empató el partido 61-61 No me gusta esto No me gusta A mí sí A mí me gusta Si juega así Muy Marcador apretado Porque es más emocionante Oleri Alba Valón interior Intenta la penetración Atrás De tres No entra Ese rebote importante Para Burgos Ahora está jugando Borley Hernández Juega ahí ahora Con Alberto Miguel Anagonye Aparece nuevo Hernández Para recibir Quiere entrar a canasta Lorán Desde ahí las metes Sí Y además con falta Ojito Todas dos más uno Todas han sido dos más uno No nos ha perdonado una Ojito con esta jugada La cuarta falta Aparte Si con Frost Lleva dos seguidas Bueno pues problemas Problemas 61-64 Menos tres Y quedan tres minutos Cuarenta Para que acabe el partido Alba Con Frost Poop Poop con Frost Vale Ahora la pita Menos más Que ha petado Por favor Hombre Está en la jugada Sin ningún movimiento Hombre Es injusto esto Este chico no es justo Que nosotros Bueno No se pone colorado Señores Sí, sí Aunque parezcan mentiras Si es falta Es canasta Si no no pites falta Pero si es falta Es canasta Toda la vida Esto se lo pitan Panathinaikos O Olimpiakos En su cancha Lo venden Lo venden Se lo venden allí mismo Y no sale en vivo Frost con Poop Ahí está Poop Ahora con O'Leary De nuevo Patris Poop 8 7 6 5 4 3 2 2 3 3 No entró Rebote Alba Que ha pitado Ahora Falta de ataque Clarísima Lo que no puede ser Es que te piten 3 jugadas Que en otra cancha No la pinta Son 2 tiros Líderes Para el equipo contrario Le damos 6 faltas A 1 En este cuarto Si no está mal Y además son tiros Pues Se complica Pero mucho la cosa Y recuerden que Frost Tiene 4 Entre Williams Y entra Zucca Si hacía falta Ha estado quizá demasiado tiempo Al vaquillo ¿Verdad? Sí Hernández Para adentro 61 65 Va a volver Hernández Y esta va a contar Manny Silencio administrativo 61 66 Menos 5 Y quedan 3 minutos Para que se acabe el partido Prácticamente el peor momento Del partido Para los vigueses Sí Se nos ha agotado un poco la pólvora En el momento crucial del partido Pero bueno Falta tiempo de sobra Quedan muchos ataques Eso es verdad Zucca Oleri Con Frost Se le escapó el balón Y dice el colegio de la mañana Y dice el colegiado que lo tocó Frost No puede ser No puede ser Esto ya no puede ser Esto ya es delictivo Estuvieron arbitrando bien hasta el final Lleva unas decisiones francamente difíciles de empeorar Se enfada el público Muy cabreado Fuera fuera Fuega Hernández Nos han descentrado Hernández Con Lorán De nuevo Hernández Lorán Intenta la penetración Y lo consigue Hasta ahora ha sido falta y canasta Hasta ahora ha sido falta y canasta Los tres últimos ataques 6-1 6-8 Nos hemos atascado Parcial de 14-4 para Burgos 14-4 casi dice pronto Cepamos demasiado el balón Guapou Poleri Madre de Dios No puede ser Ahí tiene que pasar algo más Que una simple falta Se da en la cabeza Se da en la cabeza Sonó Sonó bien Y ahora le aplauden al colegiado Irónicamente La falta se ha llevado Vamos Si me pasa a mí esto Me levanto en tres meses Me quedaría a dormir Un ratito podía Segunda falta del cuarto Nos quedan dos minutos Para Burgos me refiero Para Burgos No para nosotros Yo creo que tenemos que cambiar La dinámica ahora La defensa Tenemos que hacer otra cosa Tenemos que hacer Algún tipo de presión O buscar alguna trampa Hacer algo Tenemos un parcial de 11-0 A favor de ellos Patrick Pope Perdón O'Leary Patrick Pope Parece que se recupera Hemos roto el número 61 Que era maldito O'Leary el segundo No entra ese rebote Qué lástima Fue para Anagonge Rebote que valía oro 6-2-6-8 Menos 6 A este ritmo Perdemos el partido Tenemos que buscar algo más Hernández Muy libre Hernández Muy libre Menos mal Menos mal Que no entró Y ahora No podemos perder ahí El balón Por favor Menos mal Aparece Pope Se va No entró Madre mía No entra ni eso No entra ni eso Y queda un minuto y medio Y seguimos 6 abajo Tenemos todo en contra Hernández Hernández Para adentro Hernández 6-2-7-0 En chino-japonés Lo tenemos ahora mismo Está muy complicada La cosa así Aparte ellos Ahora han entrado Una racha muy buena De ataque No fallan ataque Y la cosa está complicada Porque Ahí está Pope Da la sensación De que no nos creemos Que podemos atacar Porque Ahora falta Sobre Suka Ahora vamos a igualárselos Y ojo que Ojo que se puede De haber hecho daño Suka Se lleva la mano A la rodilla derecha No, eso ha sido Un bocadillo Es un bocadillo Bueno, esperemos Que no sea nada más Que el golpe Ha sido rodilla Con rodilla Se pone de pie Cogea un poquito Pero dice que está bien 1-0-4 62-70 Se nos acaban Las opciones Lo ve Pobea Desde el banquillo Voy a hacer un cambio Pero de momento No lo va a hacer Porque Suka Parece que puede seguir Menos 8 Y queda 1 minuto 0-4 Lo tenemos complicadete Fandy Bueno La verdad Aquí no hay Nunca nada complicado He visto ganar partidos Por más diferencia De menos tiempo Pero la verdad Es que está complicado Suka Suka Yo creo que esta Yo creo que esta era La última jugada El último Cartuso Que nos quedaba Ya poco podemos hacer Ya no Y es una lástima Es una lástima Porque iba muy bien Encarrilado Si nos estancamos Ahí En 60 puntos Se nos encogió la mano Y ellos De hecho Los últimos ataques Se han metido Todo seguido Tenía que haber comido Un poco antes La hora de jalar Y tomar a lo pobre Dino ahora Porque nos ha Yo no quiero decir Que hayamos perdido Por culpa del arbitraje Pero realmente Nos han desconcentrado Bueno 40 segundos 10 abajo Máxima diferencia Para For Burgos Pope Con Williams Pope De nuevo Se enroca por ahí Mike Williams Quedan 12 de posesión 11 10 El triple de Oleri No entra Rebote para Sucas Si no si Balón Para Burgos Y quedan 20 segunditos La verdad es que no nos merecimos este final O sea El partido lo llevábamos Para sufrir Pero con Con ventaja Desde el tercer cuarto Desde el segundo cuarto Y que Al empezar el último cuarto Estábamos por encima Pero nos hemos venido abajo Yo creo que un Poco físico Y un poco Un poco de moral También Si tengo que destacar Alguien del partido Desde luego Es al numerosito Del equipo contrario Hernández Desde luego Ha tirado muy bien Se ha echado El equipo encima Sin embargo Morley Mira la estadística Del cuarto cuarto Y verás que ha hecho Un gran cuarto cuarto Ha metido como 4 o 5 Canastas Un 2 más 1 Y ha cogido 3 o 4 rebotes Ya pero Cuando hay que aparecer Hay que aparecer Ahí están los hombres importantes Cuando hacen falta Es cuando hay que salir Y coger el balón Pues mira Hernández Máximo anotador del partido 19 Nada menos Sí pero no 19 Es que ha tenido Muy pocos Muy pocos fallos Muy pocos errores Ha dirigido bien Los tiros que ha hecho Han sido todos tiros exteriores Cercanos a la línea de 3 Bueno pues 8 segunditos Esto se va a acabar Ya 5 4 3 2 El último tiro Y para adentro Por encima El triple El pedazo de triple Que se ha Marcado así Para terminar Se acabó el partido Kix Ciudad de Vigo 62 6-2 For Burgos 77 7-7 7 Que haya acabado el partido Con la máxima diferencia De todo el choque Es complicado Más 15 Más 15 para Burgos Ya hombre Lo que decíamos antes Sobraron los 5 últimos minutos O sea Hasta ese momento Íbamos ganando Pero Parece que un poco Un poco Tema físico Porque Finfrost ya no podía El rebote Ya No lo teníamos Y Estábamos Yo creo que demasiado cansados Para aguantar el ritmo del partido Y no tuvimos suerte Y Ha sido una pena Porque el partido Estaba muy bien Interreglado Y La gente había luchado Para ganarlo Pero no ha podido ser Esperemos que sea el próximo día Bueno Fandy No nos toca más Que seguir remando Lo que nos demuestra Es que los partidos Duran 40 minutos Y que El rabo es El toro es todo rabo O no es el toro Todo rabo Que aquí hay que jugarse Desde el principio Hasta el final Hay que tratar de 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 serenarse Tratar de De buscar Las consecuencias De por qué Hoy nos hemos atascado En un momento determinado Haciéndolo perfectamente bien Estabamos todos los deberes Estaban muy bien hechos Y de repente Nos hemos estancado No hemos sido capaces De jugar en ataque En defensa Han empezado a pasar Los bloqueos fatal Algo tenemos que Una explicación Hay que buscarla a esto Y nada Esperar que el viernes Podamos Tener esta alegría Que nos podemos dar la afición De todas maneras Gane la apuesta Nos dijiste que ganábamos Y otra cosa José El toro no es todo rabo Si es todo rabo el toro Ahora te lo cuento Lo del todo y el rabo Pues claro Luego nos da unas clases Manny y Fanny Gracias por venir Nos vemos el viernes A vosotros Buenas tardes A ustedes también Les emplazamos Para el próximo viernes Volveremos a Estravesas Hoy no pudo ser A ver si en siete días Logramos esta cuarta victoria Disfruten del fin de semana Hasta entonces Sean buenos Adiós El toro es todo rabo Aquí fue todo rabo Caral Gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.